Le corresponde formular la siguiente pregunta al senador Serrano Sánchez Capuchino del Grupo Parlamentario Popular. Señoría. Sí, gracias, presidente. Señor ministro, son conocidos los problemas de acceso a los medios de transporte colectivo que últimamente tiene usted, ya sea en avión o en tren, lo cual le explicaría que muchas veces usted prefiere al coche, aunque sea conduciendo vehículos de alta gama que no son suyos. Pero vaya de antemano mi solidaridad y mi condena cualquier incidente o falta de respeto que usted o cualquiera de sus señorías sufra, porque no creo que esas sean las formas. Pero, señor ministro, los madrileños también tenemos problemas para acceder a los trenes, concretamente más de 700 en los que llevamos de año, el último hoy, lo digo por posibles barabucoradas, hoy el último, y tres descarrilamientos en 15 días. Miren, todos le imaginamos a usted ese fin de semana desde el sofá bloqueando en Twitter a sus homólogos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Bien, y además de eso, ¿qué va a hacer su ministerio para evitar que sus trenes sigan descarrilando en Madrid? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro. Muchas gracias, señor Serrano. Me preguntaba usted por el sistema de cercanías de Madrid en su pregunta. Mire, el sistema de cercanías de Madrid es muy importante. El Gobierno lo tiene muy presente. Más de 700.000 personas se mueven al día a través de ese sistema. Fíjense si lo tenemos claro que hemos dotado al Plan de Cercanías de Madrid con una cuantía total de 7.000 millones de euros, de los cuales 4.800 ya están comprometidos y 500 completamente ejecutados. Por cierto, dejaron ustedes un Plan de Cercanías de Madrid dotado con 5.000 millones, 2.000 menos, pero solo presupuestaron 78. Esa es la realidad de su trabajo al frente de este tema. Y mire, decirle que es un sistema que tiene en este momento que convivir con una renovación de la flota muy importante que se está produciendo y también con obras en las dos estaciones más importantes de Madrid. Y eso, indudablemente, causa problemas que seguramente tendremos ocasión de debatir y de dialogar en ocasiones futuras. Gracias. Gracias, señor ministro. Senador Serrano. Sí, gracias. Gracias, presidente, señor ministro. Mire, yo le voy a pedir algo que usted ha demostrado con quien le interesa, pero todavía no ha demostrado con los madrileños y con sus autoridades. Y no, no es respeto, no voy a pedir cosas imposibles. Voy a pedirle sensibilidad en algo que es exclusivamente de su competencia. Por cierto, ese Plan de Cercanías que ustedes heredaron contenía un plan plurianual que está en ese propio Plan de Cercanías y, evidentemente, se cumplían esos 5.000 millones. Ustedes, en lo que llevan de legislatura estos últimos cinco años, han invertido apenas 500. El resto no es de Cercanías de Madrid. Pero, mire, es cierto –y yo lo entiendo–, yo le he pedido sensibilidad–, mire, es cierto que nosotros no cortamos las vías férreas ni ocupamos un aeropuerto para pedir mayor autogobierno. Es cierto que en Madrid no hay causas abiertas por terrorismo callejero contra socios sucios. Es cierto también que aquí en Madrid no hay nadie que podamos asimilar con Charles Manson, que fue con quien usted dijo que era Puigdemont, un prófugo de la justicia, en el que hoy, precisamente, ustedes se arrodillan. En definitiva, es cierto que ustedes no han necesitado el apoyo de los madrileños para ser ministro, pero sí han necesitado el de Bildu, el de Junts o el de Esquerra. Pero eso no es excusa para que su Gobierno invierta lo que Madrid merece y, sobre todo, y más importante en estos momentos para que se garantice la seguridad de los madrileños. Mire, repito, 700 incidencias en lo que llevamos de año. Tres descarregamientos en el mismo sitio no es por una sobra senatocha, es por falta de mantenimiento. Y, si lo hemos dicho, si no se invierte en la red –no lo hemos dicho nosotros, lo dicen los propios trabajadores–, si no se invierte en el mantenimiento, las incidencias acaban en accidentes. Talleres que carecen de repuestos para reparar trenes. Quitan las piezas de unos para ponérselo a otros. Compramos las piezas en Aliexpress. Nos faltan 500 profesionales. No lo dice el Partido Popular, lo dicen sus trabajadores de Renfe. Debe ser esta la movilidad sana, segura y sostenible y femenina que usted pregona últimamente. Pero, mire, esa es la realidad, señor ministro. Y ahora usted puede hacer dos cosas. Puede venir aquí y meterse con Ayuso, que lo hace constantemente, y luego decir que, como hacen los corrillos, aunque luego lo niegue. Puede mentir sobre la gestión del PP con Andar y Rajoy. O puede hacer mezclar el metro con la salida marileña, con el farcismo, con la tala de árboles, con lo que se le ocurra. Puede hacer de Óscar Puente, pero eso no va a reducir la sensación de inseguridad de los madrileños. Puede hacer otra cosa, haga de ministro. Y con hechos contribuya a mejorar la seguridad y las cercanías. Yo solo le pido una cosa, que dedique a las cercanías de Madrid la mitad de lo que dedica a Twitter. Y con eso nos va a ir mejor a todos. Y termino con un ejemplo de los que usted utiliza. Me repito sus palabras. Chusco lo llamó el ejemplo. Para nosotros, el Gobierno de Sánchez para los madrileños es como un embarazo inesperado. Pero ya le digo que no va a haber bodas, no nos vamos a casar. Eso sí, la manutención de cercanías es cosa suya. Así que, por favor, preocúpese de que no descarreguen los trenes y déjese de enredar con Twitter, que está a un tuit de descarregar usted mismo. Muchas gracias. Señor ministro. Mire, señor Serrano, en nuestro país no se compró un solo tren en toda España durante los siete años de gobierno del señor Mariano Rajoy. Ni un solo tren se incorporó a la flota. Claro, ahora somos paganos de los siete años en los que ustedes no invirtieron ni un céntimo en la red ferroviaria de este país. Mire, el año que viene se producirá la mayor compra, llegarán los trenes, de la historia de la compañía Renfe. 500 trenes nuevos. No se preocupe. 211 trenes van a llegar a la Comunidad de Madrid. 211 que van a permitir renovar completamente la flota. Por tanto, menos demagogia. Mire, ustedes tienen una historia en esta materia que es verdaderamente, bueno, como en todas, siempre es la misma. Ustedes solo asumieron una responsabilidad en relación con el Servicio de Cercanías de Madrid, que es el enlace entre Móstoles y Navalcarnero. ¿Se acuerda usted? Mire, es un buen ejemplo de buena gestión. La Comunidad de Madrid se comprometió a ejecutar las obras y nosotros íbamos a integrarlas en la red de cercanías. ¿Sabe cuándo se licitaron las obras? En la única obligación que asumieron en relación con las cercanías en Madrid. Lo único que ha habido aquí ha sido un procedimiento judicial por corrupción en este tema. También, siempre que hay obras, Partido Popular, siempre hay corrupción. Pero mire, le voy a decir una cosa y con esto concluyo. Hagan ustedes la demagogia que quieran. Pero mire, incidencias en todos los modos de transporte en España se producen todos los días. ¿Sabe el único sitio donde una incidencia se convierte en un conflicto político? En Madrid. ¿Y sabe por qué? Por tres razones. Por el afán enfermizo de protagonismo de su presidenta, por su afición por la mentira y por su habilidad por escurrir el bulto. Cumplan con sus competencias, mientan menos y tengan un poco menos de afán de protagonismo. Porque mire, en dos semanas que llevo en el Ministerio he tenido dos conflictos con ella. Uno por las cercanías y el otro porque no le invité a una inauguración a cuatrocientos kilómetros de la Comunidad de Madrid. Hagan ustedes su trabajo que ya nos encargamos nosotros del nuestro. Muchas gracias.